En lo que va del mes, la delegación de la Cruz Roja en Durango ha atendido 32 accidentes automovilísticos, precisó Luis Arturo Saucedo, coordinador de socorros de la Cruz Roja. De los incidentes en la zona urbana se trata de choques por alcance. Del día primero de julio al día 26 de julio, nosotros llevamos un aproximado de lo que es en la periferia de la ciudad, 67 accidentes viales. Lo que son en las carreteras llevamos un aproximado de seis accidentes que nosotros nos toca atender. Comentar esto muy importante, el punto importante que está, la ciudad está dividida y lo que es en el estado. Tenemos delegaciones de Canatlán, de Huelve Victoria, de Nombre a Dios y del Salto, que los accidentes de carretera colindan hacia su delegación. Por eso que es para nosotros muy bajo el índice de accidentes aquí en la ciudad de Durango. Y los accidentes viales en la ciudad, pues sí tenemos accidentes, la mayoría de ellos son daños materiales, son pocos los que nosotros hemos atendido con personas lesionadas. Aquí en la zona urbana, ¿qué tipo de accidentes son los que más se registran? Bueno, la mayoría de ellos son menores, pero son accidentes por alcance, son accidentes en cruceros, donde las personas afectadas tienen esguince cervical, lesiones en extremidades inferiores, que es la mayor parte de lo que nosotros atendemos aquí. ¿Y a qué sucede esto? Hoy en la temporada de vacacional, temporada de lluvias, pues traemos un poco de exceso de velocidad, frenamos con el pavimento mojado, se hace resbaloso y es donde tenemos el impacto. Otro de los accidentes que nosotros tenemos que son en los cruceros, pero es por la falta de precaución y la pericia, es no fijarse en los señalamientos gráficos, que son las paletas de alto o algún semáforo, y es donde suceden ese tipo de accidentes. Es que hasta ahorita aquí para nosotros en la ciudad hemos tenido lesionados fuertes, pero los trasladamos con vida, estables, a unos ocomios para su atención médica. Y tanto en la zona urbana como la rural, la principal causa de accidentes son las distracciones y el exceso de velocidad. Los accidentes que se han suscitado es por la falta de pericia del conductor, los excesos de velocidad, eso es la mayor parte de lo que conlleva a una volcadura o a un choque. En la carretera Durango a Parral son excesos de velocidad, ahí tenemos excesos de velocidad, igual a la Torreón, y en la carretera Durango-Mazatlán es el camión de transporte que muchas de las veces lleva la carga mal acomodada y es donde se acuestan los vehículos. Esos son las, para nosotros, que llegamos al lugar del incidente, nos percatamos de las lesiones, es por excesos de velocidad. Ya otras instancias, la Secretaría de Comunicación de Transportes, Policía Federal, ya son los que deslinan el tipo de situación por la que se haya sucedido el accidente. Con imágenes de Alejandro Silva, informo para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.